Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial sobre el Cialgi. Mi nombre es Alexander Flores y hoy vengo a hablarles un poco lo concerniente a el tema de permisos. Para ello vamos a ingresar al Cialgi con el correo y contraseña institucional tal como lo hemos dicho en videos anteriores y ya estando en nuestro menú inicial, para llegar a los permisos o saber cuáles permisos tenemos, marcamos una de las instancias universitarias que encontramos al lado izquierdo de la pantalla. Al marcarla nos van a salir dos opciones, archivos y biblioteca. Al marcar biblioteca nos sale una serie de opciones, en ellas vamos a buscar la que dice configuración de la biblioteca. Al marcarla nos vuelve a reflejar una serie de posibles acciones que podemos realizar. En ella vamos a darle permisos para esta biblioteca de documentos. Al marcarla van a aparecer los grupos realizados para cada dependencia de la universidad, en este caso referente a lo que es vicerectoría académica. Como lo ven, ahí están los grupos. Dentro de esos grupos vamos a encontrar diferentes personas que las dependencias han asignado para que sean parte de los grupos. Un dato importante a tomar en cuenta es que administradores de jerarquías, administradores Cialgi y aprobadores son tres grupos que siempre van a estar presentes en cualquier carpeta que se le vaya a dar permisos. Ahora bien, los grupos, como les decía, son pequeños espacios en los cuales las personas de cada dependencia van a tener la posibilidad de estar. Esto nos va a llevar a que puedan tener permisos respectivos a su carpeta. Si retrocedemos y vamos nuevamente a vicerectoría académica y marcamos alguna de las escuelas, en este caso por ejemplo, ciencias de administración, marcamos estos tres puntos, en este cuadro que nos sale volvemos a marcar los tres puntos y vamos a donde dice compartido con, nos va a aparecer un cuadro en el cual vamos a ver las personas que tienen permiso única y exclusivamente para esa carpeta de la escuela de ciencias de administración. Esas mismas personas deben estar incluidas en los grupos. Al darle avanzadas nos proporciona la información referente a la carpeta de ciencias de administración, donde vamos a encontrar los tres grupos que siempre van a estar ahí, como lo es administrador, administradores de jerarquías, administradores CIADI y aprobadores. Y vamos a encontrar el grupo únicamente de administrador, de colaboradores de ciencias de administración, junto con personas que son también parte de esa escuela, que tienen un permiso diferente, que en este caso sería editor principal de la dependencia, tal como aparece ahí. Las otras personas que estarían en el grupo tendrían un único permiso que sería solo vista. ¿Cómo hago para agregar a una persona dentro del grupo? Bueno, en este caso los grupos como ya están creados debemos ingresar a ese grupo y a partir de ahí donde aparece la palabra nuevo, marcar y colocar el nombre o el correo institucional de la persona al cual vamos a ingresar al grupo. En este caso voy a poner a esta persona. Le doy compartir y esa persona ya va a tener acceso al grupo de colaboradores de ciencias de administración que va a darle permiso a que ingresar a las diferentes carpetas. Me voy a regresar nuevamente al menú principal y en la carpeta de ciencias de administración, como encontramos más carpetas, la idea ahí es que los editores principales, en este caso de la escuela de ciencias de administración puedan ingresar a las personas que están en el grupo de ciencias de administración una por una, cada encargado de carrera o cada encargado de cátedra, según sea o según corresponda. Este trabajo lo deben realizar los editores principales de dependencia, que es uno de los roles o permisos que da el CIATG. Eso sería la información con respecto al tema de los permisos y acceso a permisos referente al CIATG. Les agradecemos su atención y para más información con respecto al uso de los permisos pueden contactar al Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la Universidad Estatal a distancia para que les brinde más información. Por mi parte, eso sería todo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.